Andy Mountain y la máquina nosotrica les trae el son punk, son punk, punk, son Caracol, Caracolina ¡Ya! ¡Ay! ¡Amos! ¡Rrrr! Caracol, Caracol, Caracolina Trueno, tu caparazón, subiendo la colina Caracol, Caracol, Caracolina Trueno, tu caparazón, subiendo la colina Caracol, Caracol, Caracolina Trueno, tu caparazón, subiendo la colina Caracol, 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 Caracolina Trueno, tu caparazón, subiendo la colina ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya me la me va! ¡Uu! Caracol, caracol, caracolina, trono tu caparazón, subiendo la colina Perdiste tu casa, trono tu coraza, buscando el abrazo del sol Perdiste tu casa, tronó tu corazón Buscando el abrazo del sol Caracol, caracol, caracolina Tronó tu caparazón, subiendo la colina Caracol, caracol, caracolina Tronó tu caparazón, subiendo la colina Y ahora te abrazas, te cubres, repasas Reconstruyes todo desde el corazón Y ahora te abrazas, te cubres, repasas Reconstruyes todo desde el corazón Meirú, meirú, meirú ¡Vámonos! ¡Vámonos!